canta 1 2 3 y 4 de vuelta que vuelta piquete cómo están mis seguidores más chismosos que tienen las redes sociales los seguidores de papel en cara que vuelta cuenta cómo está usada cara mismo saca de botar el chocolate por la broma que le hizo canota que está tendá le hice una broma y va a ser el chocolate no le gustó la broma no sabe cómo es él que lo sacó martinelli por por su víctima y que le respondió que él estaba dispuesto a grabar con quien sea pero tú sabes cómo se pone el choco que no le gustó la broma y le rapió para tragar nota con sus propias palabras y sé que cuando lo vea que tiene que correr así que te lo traigo por aquí rápido para que tú te esté enterando del chisme de lo que está pasando en la farándula cubana mira aquí tú mismo ahora ya no tiene que cantar las canciones de antena tienes que cantar canciones de problemas eso es lo que viene ahora nada quiero empezar porque ahora mismo está hablando con kendaya por privado porque le dije ahora mismo estaba regañándolo porque es verdad que kendaya es un factor tanto verdad pero hay un tema que se llama el animal el cual yo y kendaya estamos hablando hace rato para sacarlo en reparto y kendaya me llama a mí hacer como una broma supuestamente con el carnet que anda detrás de mí a tratando lleva tres veces ya tratando cogerme para la broma esa pero tengo que pararle tengo que hablar de esto aquí para allá para que ya canota conmigo más nunca subía juega mira esto ya comieron huevo mira yo inteligentemente yo no puedo decirle que no a mi hermano supuestamente porque kendaya es hermano uno supuestamente igual que como chulo ahora mira hay una canción con el chulo ahora que van a salir van a salir gente que yo ni hablo hay una canción ahora de chulo que yo acabo de dejarlo las voces mía que hay gente en la canción que yo ni tallo entiende pero que yo no puedo pensar yo que kendaya se va a coger para los ponchecitos ese carnet por eso que tengo que parar un momentito así aquí decirle cuatro cosas carnotas que dice que no vendo fecha el día 10 estamos en jacksonville hoy este es 17 estamos en la ventura pero no solamente en la ventura 17 el mismo 17 el cumpleaños mío que vamos a estar en flamingo también ahí el primero con con leniel pero el 16 estamos abriendo otra fecha más para el mismo día 16 porque el 17 ya está vendido completo entendiste ahí papi solo te pongo a hacerle caso al estúpido ese policía de 2011 que ese sí es un meta meta que ya estuve viendo ya su directo hablando mentira no ya no saben ni qué inventar ya por el pobre oficiales ya no sabe qué hacer qué decir ahora los muchachos por allá dice que están creando un nuevo ritmo que se llama cumbia con un tectón y no sea una cosa esa si el 17 el 17 ya estamos vendidos completo estamos abriendo otra fecha para 16 el 16 de julio el hecho que tú no cantes de eeuu no significa que nosotros los tanques aquí no cantemos a tu nuevo que ellos te entiendo que ya tú no puedes a tu sabes tú tienes tú era las relaciones tuyas son con las poblas con la pnr no con el espía y tus relaciones son nacionales no son internacionales por eso es que tú no ha podido penetrar la serie porque tú no tiene aquí tú no tiene un pincho aquí que te saque de tk muchacho sino hace rato tuviera entrado por la puerta de barrio descarada oye ahí estuve viendo tu directa estuve viendo la directa esa tuve de hacer 10 me echarme la directa porque había visto un pedacito pero no había echármela bien para pagar la piel hablando hacer como toda la mierda hacer es que pesado tú eres mi hermano estás entrenado fíjate que tú hablas como si fuera yo te veo a ti hablar y yo pienso que estoy viendo la mesa redonda mío tú hablas más de los seres yo pienso que estoy viendo la mesa la directa tuya parece un programa político eso tú no te ves hacer o todo continuado todo ahí planificado voy a llamar a las palabras de los policías policías y euros de seguro como de fuego bajo por baragua dice que ahora guardes ya sé de arte en el directo lo que leí todo lo que ella no me mostró estás ahora ustedes van a creer todo lo que leía el caso que ya no sabe ni qué inventar ahora dice que un tal de mary m y que yo recuerde mary dice que mary un negro y yo recuerde mary mary un chamaquito chiquitico un chiquitico chiquitico quien es ese fíjate fíjate que es mentiroso hacer que mentiroso tú eres mentiroso hacer ya no sabes ni qué inventar ya parece una 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 jabazo lariega esa oíste fíjate fíjate que yo yo te cojo a ti para mi cos y te veo para mi terreno después tú me dices que yo pero te tengo petido como te tengo como dejar que solo hace para eso es una jabazo lariega contando brete la otra vecina coño, tú no te ves muy mayor ya para eso, ya, tú estás viejo ya para eso, ya, para estar lo descaro, eso, inventando todo, para ser una vieja, una señora, esa, yo pido eso, sé que policía más malo, más malo, policía, 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 no es que es otra cosa ni nada, es un policía, ay, coño, oye, nada, que entra a hacer, te botaste ahí con la carnota, esa carnota es la carnota, ya fíjate que voy a, porque ya lo tuyo, ya, ya, se está pasando, ya tú conmigo no juegas más, ya cada vez que tú vas a jugar conmigo, es tu mamá, acuérdate que cada vez que tú vayas a querer hacerme una maquinilla esa, estás llamando a tu mamá por teléfono también, lleva esta carta, carne, atiende para acá cárnico, el cárnico, el calvario, atiende para acá tanquenio, cada vez que tú me quieras hacer una borrometa esa, a la que tú vas a ser rica esa, recuerda que tú estás echándole el ring a la pura tuya, es tu mamá, hermano, no sé, tu mamá va a ser, ya tú no juegas más conmigo, vio, que estás pesadísimo, tres veces me has llamado para el ponchecito ese, no, eh, viene, coja a quien daba para eso, a quien daba ya sabe conmigo ya, ya sabe, ya conmigo, es, cruz, la va a ser, si no me, no ofendo a quien daba, porque quien daba, sabe que nosotros me lo ataba y le tengo cariño a ser, porque si no, ya me lo he votado a ser, eh, votado a ser, eh. No te olvides de dejar un like, que tú sabes que Papel en Cara te está trajiendo todos los chismes, lo que está pasando, minuto a minuto y segundo a segundo, déjame un like, que un like no te cuesta nada, vamos a seguir, que esto sigue, se sigue poniendo huevo. Pues que el dame no me puede conmigo para eso a mí, porque yo no puedo, yo sí, una canción mía, yo no la voy a hacer con esa gente, pero si una, esa canción no es mía, y que el dame me está diciendo a mí esto es lo que hay, yo le digo, bueno, hermano, no sé, la canción no va a salir por mi canal, ni, con, esa canción es tuya, monta ahí, con, como si quieres montar la Pujari, con, je, Uchel, y toda esa gente, viejo, je, Marilyn Manson, no, monta toda la Pujar, eso que ese yo, chicos, je, je, monta no que Andy Luga, con, eh, Pachito Alonso y su Kini Kini, monta toda esa gente junto ahí, que es todo lindo, a mí me guarda, un junte, un junte histórico, je, je, si yo, un junte histórico, una gloria, pero que yo no te puedo decir en total, pero entonces cómo tú me vas a jugar a mi padre esa, a mi padre esa, a mí, si yo soy hermano, tú dijo que anda hacer, ese, mi hermano, sé, te gotaste con el, que te gotaste con el Membacete, rasta quenda, te gotaste, te gotaste con, que te arrastraste, te arrastraste la bola con, Te has rascado, oye, rascaste a Kenda, no, te has rascaste las pelotas con coño, con la amistad mía, mi hermano Oye, te has rascado las pelotas, coño, te has rascado las pelotas Sí, ya, se ha rascado, se ha rascado, coño, se ha rascado las bolas a Kenda con... Muño, qué malo es Kenda, se Mira, Garly Show, guarda, Garly, ese Garly principal, que son los que le escriben todas las canciones a Andy y Lucas Todo, cantó la guerrilla, estos papi, este es el lénxito más grande, esa gente Cantó la de Grammy y todo, tienen esa gente Cada vez es la viro y lloro y lloro Es de la cantidad aún de la ciudad Eh, Garly, que ustedes no escribieron, Garly Show, we Mira las ideas, Garly Show, we Con los que le escribieron todas las canciones a los muchachos Toda la guerrilla, tanto que yo De la guerrilla, eso bien lo sabe yo Vamos a bloquear, que aquí tenemos el club de fans de Andy y Lucas, aquí metidos, completo, aquí Hostia, tío, se está llenando, se está llenando de españoles, tío Hostia, hostia, Andy Hostia, tío Hostia, tío, tío voy a hacer lo mismo que lo mismo que lo hizo ariana fernández ariana fernández el concepto lo mismo ella con la otra esa que trabaja con ella, se metieron para el buscamerino cuando la va pidieron viste que usted habla no se que haga por redes y me ven también y piensan que yo es dios ustedes me dan por ahí los descaros de eso y los corretajes de eso que yo no puedo hacerle a nadie que al final yo le tiro o se forma un descaro ese de lo que usted lo me haga a esa amiga es conducir como ella a tomar sopa de ustedes están quemados yo lo voy a tirar yo para ir a ingerirle ahí normal ahí lo que se llama ahí es el marucheo ahí no no chicos eso es para usted pero tú me estás viendo que yo estoy sirve aquí en el galo aquí rico aquí nomás pide meses no digo más a ningún lado coño ni a darme una vuelta ni ni a visitar ni a llevar coño ni a llevarle una java a nadie no nada nada ni a visitar no nada fíjate cómo voy a hacer tú crees que tengo una hora para que tú me conduzcas qué pesado tú veras no está rico pero esa gente tiene que tener que llamar a uno y tienen que buscar todo para hacer contenido con uno carnota ese no sé qué cantidad de meses primero me hizo una llamada para no sé qué no no sé qué y le pase a pase a un cojetón de esos míos dale hazla tú ahí no me acuerdo que fue que le pase otra vez le pasea al chofer y otra vez le pasé al otro consulte ya porque arriba ahí buscando la manera hacerla ahí entonces ya tuvo que llamar a la kendaya para que kendaya le haga bam 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 pero kendaya no es malo monten a yanei arson monten a pujari monten a arneli monten a toda la banda completa los 76 monte toda la pila de loco eso que vamos a hacer un palo mundial en tremendo comentario este va a ver mira la llanta de camión que se tiró el choco de cada vez que sabe cómo se pone el choco se sabe cómo se pone el choco el choco no se no se vea con nadie se relaciona con nadie no sabe cómo él hay que entender la falta de cariño chocolate que vamos a hacerle a él vamos a hacerle ver que todos los chamaquitos están despuntando y él como que lo están detectando y está defendiendo su género que vamos a hacer pero bendiciones para todas las personas que no se pierden el chisme día a día bendiciones los quiero mucho ahorita más tarde se forma así que bye bye duvay y nos vemos el próximo capítulo lo quiero quiero a corazón y gracias por compartir conmigo este chisme bye